¡Suscríbete al canal! El pequeño Tiago, ¿no? Que está justamente en un proceso de recuperación y nosotros estamos al lado justamente de la doctora Zarela Solís, la presidenta, nueva presidenta de CISOL, que ha llegado hasta esta sede para hacerle entrega justamente a la familia de Tiago de algunos, pues, donativos para ayudarle en su recuperación. Doctora, bienvenida a TVMAS. Cuéntenos un poco qué es lo que estamos viendo, qué es lo que ustedes están trayéndole a la familia de Tiago. Bueno, como usted bien lo ha dicho, el día de ayer tuve una reunión con la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, dado que acabo de asumir el cargo de presidencia de CISOL, me encuentro con el gerente general, el doctor Choquehuanca, y hemos tenido el encargo de venir a ver a Tiago. Hemos conversado con el médico tratante, el niño está en franca recuperación, ya abandonó lo que es la unidad de cuidados intermedios, porque el primero estuvo en la unidad de cuidados intensivos, luego en la unidad de cuidados intermedios, ahora está en una habitación de hospitalización. Tiene, mueve los brazos, mueve las piernas, sin embargo, el niño requería unas férulas que se llaman bachas, que han tenido que hacerse a medida de él, para sostener los brazos y sostener las piernecitas también. Todo especial para él, se tenía que elaborar. Incluso, Alicia, cabe recordar que el padre de Tiago, el señor Diego Orellana, usó justamente nuestras pantallas también para hacer un pedido al municipio, a CISOL, de que lo continúen ayudando, no es así, con la recuperación. Si bien es cierto, el niño ha mejorado mucho, está presentando mejoras, usted lo ha podido ver el día de hoy, ¿cómo está él? Bueno, lo he visitado, el niño, como digo, está con alimentación parenteral a través de una sondita que va directamente al estómago, pero fija la mirada, mueve los brazos, mueve las piernas, el médico tratante me ha informado que ellos mismos están sorprendidos de la recuperación de este niño, recién tiene una semana de rehabilitación. También le hemos traído un corsé que ha sido hecho especialmente para él, para que esta criatura pueda movilizarse ya. Estiman los médicos que en algún momento ya será dado de alta de aquí, y voy a conversar con la doctora Virginia Bafigo, porque ella es presidenta de salud, estuvo en dos oportunidades aquí también a visitar a Tiago, para poder coordinar el traslado del niño a esta área, a este centro hospitalario que es el Hospital Rebagliati. Entonces, estamos verdaderamente contentos, como está el papá también, uno, porque hemos podido cumplir con él, en traerle lo que requería, y en segundo término, porque vemos que se está recuperando adecuadamente. Perfecto, Alicia, era la doctora Zarela Solís, comprometiéndose y diciendo que va a continuar el compromiso de Sisol, para con el pequeño Tiago y su recuperación, Alicia. Bien, muchas gracias Julio por la información, y en buena hora que Tiago ya se está recuperando, y recibe la ayuda que realmente necesita para su recuperación. Nos vamos a una pausa comercial, pero esto no se mueva, al volver tenemos más información.